Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente día, excelente miércoles, ya a mitad de semana. Y como siempre, saludándolos con muchísimo gusto. Yo soy Ceci Morales y les tendré toda la información del pronóstico del tiempo. Vamos a conocer las condiciones actuales aquí en nuestro aeropuerto de Tampico. Y bueno, temperatura actual amaneciendo con una temperatura de 23 grados centígrados, similar a la del día de ayer. Y bueno, el día de hoy estará con una temperatura un poco cálida, como se presentó el día de ayer aquí en la zona sur de Tamaulipas, con algo de neblina por la mañana. Y bueno, ya en la tarde estará incrementando un poco más la temperatura, esperando para el día de hoy en la noche el paso del frente frío número 40 que estará afectando en esta parte de la República. Y bueno, como les comento, temperatura de 23 grados centígrados, actualmente punto de rocío con 22 grados centígrados. La humedad relativa actualmente con un 94%, presión atmosférica con 1,008 milibares, recordando que está un poco elevada. La presión atmosférica en la zona sur de Tamaulipas son 1,012, 1,013. Tomen sus debidas precauciones, recuerden no automedicarse. El viento actualmente comparece del norte a 8 kilómetros por hora y la visibilidad 1.6 kilómetros. Vamos a ver cómo amanecemos aquí en nuestro bello estado de Tamaulipas. Y bueno, aquí para nuestra frontera norte del territorio de Tamaulipas, para Nuevo Laredo actualmente, como les comento, está el paso del nuevo sistema frontal número 40 del frente frío de la temporada que estará afectando ahorita en esta parte de la frontera de nuestro estado. Temperatura actual para Nuevo Laredo, al igual que Reynosa, de 13 grados centígrados. Ya viene para acá el fríecito, un ligero descenso de temperatura para el día de mañana. El día de ayer fue el día más caluroso de la semana aquí en nuestro bello puerto de Tampico. Para Matamoros actualmente, 20 grados centígrados. Soto de la Marina, al igual que Ciudad Victoria, amanecen con 21 grados centígrados. Aquí en Tampico, Madero y Altamira, 23 grados centígrados. Esperando la máxima para el día de hoy de 27, con sensación térmica de 30. Para que tomen sus medidas precauciones. Vamos a conocer cuál es el pronóstico para estos próximos cuatro días de la semana. El día de hoy, miércoles, mitad de semana tendremos un cielo parcialmente nublado. El día de mañana y el viernes no se descartan las posibilidades de lluvias aisladas en esa parte del territorio. El día de mañana tendremos un 60% de probabilidad. Y el día viernes, el día más frío de la semana, con un 90. El día de hoy, miércoles, máxima de 26, mínima de 21. Posteriormente, el día de mañana jueves, un cielo parcialmente nublado. De igual manera, con la máxima de 26 y la mínima de 19. Tendremos un ligero descenso de temperatura, como les comento, eso es por el paso del nuevo sistema frontal. El día viernes, un cielo parcialmente nublado, con 90 probabilidades de lluvia. La temperatura máxima de 20 y la mínima hasta llegar a los 15, 14 grados. El día sábado tendremos un cielo parcialmente nublado, con la temperatura máxima de 22 y la mínima de 16. Y bueno, eso es lo que se nos está pronosticando para estos próximos cuatro días de la semana. Vaya contemplando esta información y en un momento más, regresamos para continuar con la segunda parte del pronóstico del tiempo. No olvides seguirnos en redes sociales como Noticieros, Canal 26 y Arroba, César Morales. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Excelente día para todos, como siempre, saludándolos con mucho gusto. Si usted está desayunando en casita, muy buen provecho. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con la segunda parte del pronóstico del tiempo. La temperatura actualmente aquí en la zona sur de Tamaulipas de 23 grados centígrados, esperando la máxima para el día de hoy de 27. Presión atmosférica, 1,018 milibarres. Recordando que la presión atmosférica en esa parte del territorio mexicano son los 1,012, 1,013 para que tome sus debidas precauciones. Recuerde, si usted llega a tener algún síntoma de zumbido de oídos, dolor de pechos, dolor de cabeza, mareo, vómito, náuseas, no dude en acudir con un médico. Recuerde no automedicarse. Vamos a ver qué se nos está presentando aquí en el territorio mexicano. Tendremos un ambiente caluroso en la mayor parte del territorio mexicano. Y bueno, tendremos el frente frío número 30, que estará afectando el norte y el noreste del país, que va a generar lluvias en esta parte del territorio. Bueno, el frente frío recorrerá lentamente el noreste de México e interaccionará con un canal de baja presión, como lo podemos apreciar en esta imagen, que se extenderá de la costa de Veracruz, originará chubascos y lluvias en el oriente y en el sureste de la República Mexicana, así como descensos de niebla y neblina en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Eso es lo que se está generando aquí en el ambiente por las mañanas, con algo de niebla y neblina. Por eso es que amanecemos con ese tipo de presencias. Y bueno, tenemos también el evento de norte, de componente norte con rachas hasta de 60 kilómetros por hora en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec. Tenemos ese tipo de rachas de 60 kilómetros por hora. Para el resto del país permanecerá un ambiente cálido, caluroso, con una mucha baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio mexicano. Y bueno, vamos a ver la otra imagen más detallada que se nos está presentando el día de hoy en esta parte del territorio. Como podemos ver, en qué momento el sistema frontal número 40, el frente frío número 40 de la temporada, estará afectando lentamente hacia esta parte del territorio mexicano. Bueno, está afectando del norte y el noreste ahorita el día de hoy. El día de hoy por la madrugada estará afectando aquí en Tamaulipas, aquí en la zona sur de Tamaulipas, estará afectando el día de hoy. Como les comento, el canal de baja presión afectando algo de la parte de Veracruz. Se estará generando lluvias en esta parte del territorio. Y bueno, eso es lo que se nos está presentando actualmente aquí en nuestro territorio mexicano. Acompáñenme a conocer lo que estamos presentando aquí en el Golfo de México. Tendremos un cielo medio nublado en la mayor parte del día, con intervalos de chubascos en toda la región. Aquí en la zona sur tenemos el día de hoy un 60% de probabilidad de chubascos en esta parte del territorio. Bancos de niebla y neblina en zonas montañosas. Así como el día de hoy tendremos un ambiente templado a cálido. El viento actualmente del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. Eso es lo que se nos está presentando aquí en nuestro bello puerto de Tampico. Ahora acompáñenme a conocer qué se nos está presentando en estos próximos cuatro días de la semana. El día de hoy miércoles tendremos un cielo parcialmente nublado con la máxima de 26 y la mínima de 21 el día de mañana jueves. De igual manera tenemos probabilidad de lluvia para el día de mañana para que tome sus debidas precauciones con un 30% de probabilidad registrados hasta ahorita. Temperatura máxima para el día de mañana de 26 con un ligero descenso de temperatura de 19. El día viernes, como les comentaba el día de ayer, tendremos el día más frío de la semana. La temperatura para el día viernes con un cielo parcialmente nublado máxima de 20 y la mínima de 15. De 14 a 15 es la temperatura que se nos estará registrando para el día viernes. También con posibilidad de lluvias para este día. El día sábado con un cielo parcialmente nublado con la máxima de 22 y la mínima de 16. Y bueno, eso es el pronóstico para esos próximos cuatro días de la semana. Vaya contemplando toda esta información que le doy con muchísimo gusto, como siempre. Ahora acompáñenme a ver a qué hora es que despedimos la luz del día de hoy. El día de hoy, miércoles, tendremos el ocaso a las 6 de la mañana con 30 minutos. Y el día de mañana, jueves, tenemos el lorto 6 de la mañana con 59 minutos. Y despedimos la luz del día, tendremos el ocaso a las 6 de la tarde con 30 minutos. Y bueno, por mi parte, ha sido toda la información acerca del pronóstico del tiempo. No olviden seguirnos en redes sociales como Noticieros Canal 26 y arroba Ceci Morales. No me voy sin antes agradecer mi vestuario del día de hoy a Paseo Vertiche, ubicado en la zona centro de Tampico, donde puedes encontrar todo tipo de prendas para cualquier ocasión. Visita Paseo Vertiche, así como también quiero agradecer mi peinado y maquillaje a Forever Chic Hair Salon. No olviden visitarlos en su página de Facebook. Regresamos con más información. Esto es Noticieros Canal 26. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buen provecho. Si usted está en casita comiendo, como siempre, saludándolos con muchísimo gusto. Y con toda la información del pronóstico del tiempo, vamos a conocer qué se nos está presentando el día de hoy en nuestra zona surreta maulipas, que estará afectando en esta parte del territorio nacional. Temperatura actual aquí 25 grados centígrados. En la mañana tuvimos una temperatura de 23 grados. Estará incrementando un poco más la temperatura hasta llegar a los 26 grados centígrados. Recuerde que el día de hoy tenemos el paso del sistema frontal número 40, que estará afectando lentamente gran parte del noreste del territorio. Vamos a ver el punto de rocío actualmente a 22 grados centígrados. La humedad relativa con un 83%. La presión atmosférica actualmente se encuentra algo elevada, a 1.020 milivales. Recordando que la presión atmosférica en esta parte del territorio mexicano son 1.012, 1.013. El viento actualmente proveniendo del norte a 11 kilómetros por hora y la visibilidad con 3.2 kilómetros. Esa es la información que tenemos de aquí de la zona sur de Tamaulipas. Ahora acompáñenme a ver que se nos está presentando condiciones actuales aquí en nuestro bello estado. Y bueno, tendremos temperatura actual en Nuevo Laredo de 14 grados centígrados. En esta parte de la frontera norte de aquí de Tamaulipas tendremos el paso del frente frío número 40. Está ubicado en esta parte. Para Reynosa actualmente 16 grados centígrados. Para Matamoros con 21. Aquí en la capital del estado cuentan con 24 grados centígrados. Otro de la Marina con 29. Y aquí en Tampico, Madero y Altamira se registran 25 grados centígrados. Como les comento, esperando la máxima a los 27. Ahora acompáñenme a ver que se nos está presentando en estos próximos cuatro días de la semana. Para que vaya teniendo esta información. El día de hoy miércoles no se descartan las lluvias débiles en esta parte del territorio. Bueno, eso se debe a un sistema frontal que va a afectar en esa parte del territorio. Como les comento, así como con un canal de baja presión. Y bueno, tendremos el día de hoy miércoles el cielo parcialmente nublado. Con la máxima de 26 y la mínima de 21. El día de mañana jueves. De igual manera no se descartan las lluvias débiles aquí en la zona sur. Parcialmente nublado tendremos el cielo. Y la máxima para el día de mañana de 26. La mínima de 19. Ya tendremos un ligero descenso de temperatura. El día viernes es el día más frío de la semana. Con la temperatura mínima de 15. Y la máxima de 20. Con un cielo de igual manera parcialmente nublado. El día sábado tendremos un cielo parcialmente nublado. Con la máxima de 22. Y la mínima de 16. Bueno, ese es el pronóstico para estos próximos cuatro días de la semana. Vaya contemplemando toda esta información. Y en un momento más regresamos con la segunda parte del pronóstico del tiempo. No olvides seguirnos en redes sociales como NoticierosClaro26 y arroba Ceci Morales. No le cambie, regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con la segunda parte del pronóstico del tiempo. Si usted está en casita comiendo, muy buen provecho. Y ya a mitad de semana, como siempre, con toda la información del pronóstico. Bueno, aquí en la zona azul de Tamaulipas tenemos una temperatura actual de 25 grados centígrados. Esperando la máxima para el día de hoy de 26 a 27 grados. Tenemos sensaciones térmicas de 29 grados centígrados. Bueno, eso se debe al paso del frente frío número 40 que estará afectando a esta parte del territorio mexicano. En esta parte hay un canal de baja presión que está afectando el territorio mexicano. Bueno, vamos a ver qué se nos está presentando ahora en esta imagen de todo el territorio nacional. Tendremos un ambiente caluroso en la mayor parte del territorio. Y bueno, así como tenemos el frente frío número 40 que generará lluvias aquí en el norte y en el noreste del país. Bueno, el frente frío recorrerá lentamente el noreste de México e interaccionará con un canal de baja presión. Y bueno, que se extenderá frente a la costa de Veracruz y originará nublados y lluvias en el oriente y en el sureste. Así como también descensos de niebla y de neblina en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas. Y bueno, esos son los lugares que están afectados por este tipo de presencias. Con el canal de baja presión está generando inestabilidades aquí en la zona sur del estado. Así como también nublados y lluvias, como les comento, en el oriente y en el sureste de la república. Tendremos evento de norte aquí en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Con rachas hasta los 60 kilómetros por hora que estarán representándose el día de hoy en esta parte del territorio. Así como también en el resto del país tenemos un ambiente cálido, acaluroso para el día de hoy. Y posibles muy bajas probabilidades de lluvia en la mayor parte del territorio. Ahora acompáñenme a ver qué se nos está presentando más detalladamente. Podemos ver, como les comento, el paso lento del frente frío número 40 que está afectando a esta parte del territorio mexicano. El día de hoy en la madrugada estará presentándose aquí en el noreste de la república. Acá en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec, rachas de viento hasta los 60 kilómetros por hora. Ese es el evento de norte. Ahora acompáñenme a ver qué se nos está presentando claramente aquí en el Golfo de México. Tendremos un cielo parcialmente nublado en la mayor parte del día de hoy. Con intervalos de vascos aquí en la zona sur de Tamaulipas. Ya tenemos la presencia hace unas horas. Tuvimos la presencia de lluvias débiles en esta parte de la región. Así como bancos de niebla en la mañana tuvimos. El día de ayer se presentó de igual manera. Tendremos en las zonas serranas también este tipo de presencias. Tendremos un ambiente cálido para el día de hoy. El día de ayer de igual manera se presentó. El día de ayer fue el día más caluroso de la semana. Tendremos viento de componente del norte, del noreste, perdón, de 10 a 25 kilómetros por hora. Es lo que se está presentando aquí en el Golfo de México. Ahora acompáñenme a ver cuál es el pronóstico para esos próximos cuatro días de la semana. El día de hoy miércoles, como les comento, tenemos probabilidad de lluvia. Ya tuvimos la presencia hace unas horas. Tendremos el cielo parcialmente nublado con la máxima para el día de hoy de 26 y la mínima de 21. El día de mañana jueves de igual manera no se descarta la probabilidad de lluvias débiles aquí en la parte de la República Mexicana, aquí en la zona sur de Tamaulipas. Tendremos un cielo parcialmente nublado con la máxima de 26 y la mínima de 19. Tenemos un ligero descenso de temperatura, les comento, por el paso del frente frío número 40. El día viernes va a ser el día más frío de la semana. Tendremos un cielo parcialmente nublado con la máxima de 20 hasta llegar a la mínima de 15 grados centígrados para sacar sus abrigos y estar preparados para este cambio de temperatura. El día sábado tendremos un cielo parcialmente nublado con la máxima de 22 y la mínima similar a la del viernes de 16 grados centígrados. Eso es lo que se nos está presentando como posibles temperaturas para estos próximos cuatro días de la semana. Si hay algún cambio yo se lo llego a decir el día de mañana, pero toda la información es aquí en el pronóstico del tiempo. Ahora acompáñenme a ver a qué hora es que despedimos la luz del día de hoy, hoy miércoles. Tendremos el ocaso a las 6 de la tarde con 30 minutos. El día de mañana jueves tendremos el orto a las 6 de la mañana con 59 minutos y el ocaso a las 6 de la tarde con 30 minutos. Y bueno, esta es toda la información que les tengo del pronóstico del tiempo. Nos vemos el día de mañana en el noticiero matutino. Y bueno, como siempre quiero agradecer mi vestuario del día de hoy a Paseo Bertiche, ubicado en la zona centro de Tampico, donde puedes encontrar rebajas hasta de un 50% de descuento. Visita Paseo Bertiche, también mi peinado y maquillaje a Forever Chic Salón. Ahí le vamos a poner toda la información. Si tiene algún evento no dude en acudir con los mejores. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Nos vemos el día de mañana. No olvides seguirnos en redes sociales como Noticieros Canal 26 y arroba Ceci Morales. Nos vemos.